¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La causa de tu mayor fracaso fue saber demasiado. Prefiero no darte toda la información para asegurarme de que no cometes el mismo error por segunda vez. Entiendo. No lo entiendes, y seguirás sin entender hasta que hayas aprendido tu lección. Pero has hecho bien tu trabajo. Te devuelvo un grado de tu rango, y también una pieza de tu equipo. Ahora vete, a Acre o a Jerusalén. En ambas ciudades hay hombres que requieren tu atención. Los jefes de zona te informarán de lo que debes hacer. El diante de Codem se ha acabado. ¡Altair! Parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se impuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? ¡Eso es maestría! ¡Eso es maestría! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Y así mis alumnos! Es como lucha un asesino. ¡Suscríbete! Estás ocupado. Lo entiendo. Estás ocupado. Lo entiendo. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Tu vida termina aquí! ¡Suscríbete! 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 Un cargo en la cuenta de mi profesor con la tarjeta de 10 euros Un cargo en 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 la tarjeta de 12 euros ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Muere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No le dejéis escapar! ¡Gracias! 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 ¡Buenas y campanas! ¡Gracias a todos! ¡No hay una última vez! ¡Buenas y campanas! ¡Dos vemos en la próxima vez! ¡Potentas! ¡Gracias a todos! ¡Huye esta gota! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!